Hola como estáis soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runterra Y en el día de hoy gente tenemos premio por partida doble Vamos con nuevo campeón para Noxus, Leblanc, imágenes, copias, soldados de arena y mucho más Así que sin perder más tiempo vamos a por ello, go! Y efectivamente como ya adelantaba en la introducción tenemos premio doble gente Porque vamos a juntar los últimos dos paquetes de cartas en un solo vídeo Así que siéntate, ponte cómodo y atención a todo lo que se viene En primer lugar comenzamos con esta imagen gente Nueva unidad de coste 3, 5-1, espina de la rosa Cuando se me invoca creamos una astucia en la mano, vale? Astucia que para nada es una carta nueva pero tenemos aquí incorporada en esta imagen Para que nos recuerde cual era el efecto de esto, que era un hechizo lento de coste 1 Que aturdíamos a un enemigo Pues este 5-1 lo que va a hacer es generarnos este hechizo en la mano siempre que lo invoquemos Es algo positivo porque no es necesario jugarlo desde la mano Ya sabemos que invocarlo nos cuenta meterlo en juego ya sea desde la mano Ya sea una unidad que haya muerto, ya sea una unidad que saquemos directamente desde el mazo A la derecha tenemos una nueva carta, espía de la rosa negra Coste 2, es un 3-2 Y con reputación gente, atención al efecto de esta carta Ya que cuando se invoca se transforma en una copia idéntica del aliado más fuerte que haya golpeado esta ronda Es una carta épica que comparte esta mecánica de reputación que ya habíamos visto en el vídeo anterior con Sivir Y la verdad, gracias a la cual podemos sacar un efecto bastante interesante Y copiarnos ciertas unidades potentes, simplemente para ser un coste 2 Siempre y cuando la activemos con reputación gente Es una carta cuanto menos interesante Y a continuación tenemos un hechizo veloz Coste 4, asunto sangriento Un aliado con 5 o más de poder Golpea a un enemigo Lo que nos viene muy bien para provocar esa subida de nivel de campeón Sivir Por ejemplo, que ya habíamos visto en el vídeo anterior Y para activar todas estas mecánicas de reputación Y para lo que vamos a ver a continuación, por supuesto Pero antes de pasar a la imagen de campeón Quiero que echemos un vistazo a este hechizo Que luego no vamos a poder encontrar en esta imagen Que se trata de la que tenemos a la derecha del todo Por coste 4 palabras susurradas Es una ráfaga que con reputación pasa a costar 2 ¿Vale? La mitad Y el efecto que tiene es que robamos 2 Es decir, sería por 4 robamos 2 Y con reputación por 2 robamos 2 cartas, gente Una mecánica que ya teníamos presente En aguas estancadas para esos mazos de robo Pero que ahora lo podemos encontrar también con la región de Noxus Veremos si se termina jugando esto o no Porque la verdad que puede llegar a estar interesante ese robo 2 Simplemente a coste 2, ¿no? Siendo rafa Y ahora sí que sí, vamos a la imagen de campeón Donde vamos a poder ver también estas cartas que tenemos a la izquierda Pero no sin antes echar un vistazo al nuevo campeón de hoy Leblanc coste 3, 5-2 con ataque rápido Que para subir de nivel nos tiene que haber visto infligir 15 o más de daño Bastante en la línea de lo que habíamos visto en el último vídeo con Sivir Creo que ha sido un campeón muy criticado por el momento No es de los campeones que ha levantado más expectativa Ni de los que más ha sorprendido en lo que llevamos de sed Pero vamos a ver lo que hace cuando sube de nivel Porque pasa a ser un 6-3 con ataque rápido Que cada vez que nos ve a infligir 15 o más de daño Creamos una imagen especular en la mano Y si ya tenemos una copia reducimos su coste en 1, ¿vale? En lugar de crear otra imagen Evidentemente lo primero que tenemos que hacer es ver este hechizo Que tenemos a la derecha Imagen especular, coste 2, hechizo lento Que lo que hace es que invocamos una copia endeble e idéntica De un aliado con 5 o más de poder Por lo tanto, si mantenemos a LeBlanc en juego Cada vez que nos ve a infligir 15 de daño o más Podríamos ir generando estas imágenes especulares en mano Para ir generando más value de daño desde la mesa Copiando esas unidades, eso sí, con endeble Como ya digo, es un campeón que tal vez no sea el que tiene la mecánica más currada De todos los que hemos visto hasta ahora Y tal vez por eso no ha sorprendido tanto Pero como siempre, podéis dejar vuestra opinión en comentarios Que es una cosa que me encanta debatir en los vídeos Y que me digáis que os ha parecido este LeBlanc para Noxus Pero todavía no hemos terminado Porque tenemos sello de malicia de LeBlanc El hechizo de campeón Que por coste 4 es un hechizo veloz Con reputación, atención Que pasa a costar solamente 1 Y aquí es donde viene lo interesante Ya que con reputación y 1 de mana Solamente podríamos infligir 2 de daño A cualquier unidad o estructura Y evidentemente creamos esa copia de LeBlanc en el mazo Y a la derecha nos quedaría por echar un vistazo Este hechizo de ráfaga Mímica Que es coste 3 Que con reputación pasa a costar solamente 1 Y que elegimos un hechizo ¿Vale? Y aquí creo que es donde viene lo interesante Que esté en juego O en la mano Y creamos una copia fugaz de él en la mano Por lo tanto Podremos hacer respuestas De copiar un hechizo Cuyo efecto se esté resolviendo todavía en la mesa Me parece interesante Y que vamos a poder tener bastante flexibilidad con esto Hasta aquí si fuese un vídeo normal Terminaríamos Pero gente Vamos con todas las cartas que se acaban de mostrar ahora Soldaditos de arena Vamos a echarle un vistazo Porque hay bastantes cosas interesantes Comenzamos con la primera Soldado de arena Endeble Que al golpear al nexo Inflige 1 de daño Al nexo enemigo Importante gente Vemos que esta carta no tiene rareza No es ni común Ni rara Ni épica Por lo tanto es una carta generada ¿De acuerdo? No la vamos a poder incluir directamente en el mazo Sino que la vamos a generar con otros efectos A su derecha Tenemos un hito Estrado del emperador Donde vemos un campeón Que creo que nos puede sonar bastante Ahí arriba ¿No? Cuando los aliados atacan Invoca un soldado de arena En ataque Soldado de arena que acabamos de ver Justo al principio A la izquierda de la imagen Y a la derecha Tenemos por coste 4 Escupe arenas Que al atacar Invoca un soldado de arena En ataque ¿Vale? Es un 3-5 Que nuevamente vamos invocando Estos soldados de arena Con Endeble gente Que no solo es bueno Porque podemos combinar Con otros Endebles Sino que si consiguen Golpear al nexo Porque son unidades pequeñas Y pues tal vez muchas veces Decían bloquear Otras amenazas más fuertes Hacemos un puntito de daño Adicional al nexo ¿Vale? Su punto de ataque Más su punto de efecto Y a la derecha de todo Tenemos guardián de las dunas Por coste 1 1-2-1 Todas estas cartas de Surima Gente Que cuando se invoca Invocamos un soldado de arena Me parece una ronda 1 brutal Es una carta común Pero con esto podemos pegar De 3 Más si el soldado de arena Consigue impactarse bien 4 de daño En una ronda 1 Bastante fuerte Como recurso de agro Gente Bastante interesante También por un coste 1 Poder meter 2 unidades en la mesa 2 bloqueadores En un momento dado Que necesitemos Así que Muy fresco Este guardián de las dunas Y pasamos a la siguiente página Donde tenemos por coste 5 Una carta rara Mariscal alentadora Es una unidad 4-6 Que cuando invocamos a otro aliado Obtiene Más 2 Más 0 Esta ronda Madre mía gente Cuando invocamos Ya hemos visto la posibilidad De ir invocando Estos soldados de arena Que son 1-1 Con endeble Si tenemos mariscal Alentadora en juego Les va a ir dando Más 2 Más 0 Es decir Serían 3-1 Pegarían de 3 Pero es que si consiguen Golpear al nexo Harían otro puntito Interesante Cuanto menos A la derecha Hechizo lento Cólera del desierto Otorga Más 1 Más 0 A tus soldados de arena Aliados Estén donde estén Existan O no existan Aunque todavía No hayan sido generados E invocamos Dos soldados de arena Gente madre mía Muchísima mecánica En torno a generar Soldados de arena Soldados de arena Increíble Protagonista De este paquete De cartas Del día de hoy Y muchas combinaciones Para aumentar Bastante su daño Y por último A la derecha Quimera de arenisca Coste 12 Nada más Y nada menos Es un 6-6 Cuyo coste Se reduce en 1 Por cada vez Que un aliado Haya atacado En esta partida ¿Vale? No necesitamos Que haya causado daño No necesitamos Que haya golpeado Al nexo Simplemente Que hayamos Declarado el ataque Con esas unidades Por lo tanto Creo que esta Quimera de arenisca Se puede llegar a jugar A un coste Bastante reducido ¿No? Sobre todo con mecánicas Tipo la de soldados de arena Que acabamos de ver Hasta aquí sería todo Por el vídeo de hoy Gente Espero como siempre Que os haya gustado Que os haya sido de utilidad Si es así No olvidéis dejar Vuestro like Y suscribiros al canal Para no perderos Nada relacionado Con Legends Games of Runeterra Os recomiendo Que estéis Muy atentos Los próximos días Al canal Yo dejaría mañana abierto El canal de Yugo 24 horas Por lo que pueda suceder ¿Por qué? ¿Por qué Yugo? ¿Por qué Yugo? Pues cuando llegue el momento Lo sabréis gente Comentado esto con vosotros Deciros también Que podéis dejar Vuestras sugerencias Peticiones Lo que queréis Aquí abajo En la cajita de comentarios A través de mi Twitter Arroba YugoGames Con tres Y O de mi Twitch Yugo Con tres Y Barra Baja TV Donde el día Que se lance Este nuevo set Con la región De Surima De todos los campeones Y tantas cartas Que hemos visto Estaremos probándolo Comentando con la gente Del chat En directo Y haciendo evidentemente Mazos Y jugando partidas Muy variadas Así que ya sabéis Que os esperamos Con los brazos abiertos Dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós Adiós